Muy buenas muchachada, ¿cómo estáis? Continuamos con los tutoriales del NBA 2K19 y ahora toca, por aclamación popular, el vídeo relacionado con los driblings, que este año han cambiado algunas cosas y han metido nuevas cosillas, así que hay que aprenderlas y practicarlas para que dominemos todo a la perfección. Como hay bastantes cosas, voy a dividir el tutorial en dos partes. En esta primera os enseñaré las cosas más básicas hasta llegar al nivel intermedio incluido, y en el siguiente vídeo os enseño a hacer los dribbling momentum junto con las nuevas animaciones y movimientos que se puede hacer en el parque blacktop y triple amenaza, que así no resulta tan cargante meter todo en un solo vídeo. Antes de empezar os voy a hablar como siempre del tema de la configuración de los sticks, aunque no me voy a entretener mucho, ya lo sabéis. Le damos al start y las propiedades básicas de cuando nos metemos en los ajustes del mando yo siempre lo que hago es ponerlo en absoluto, en orientación del pro stick y en modo independiente, sin balón, porque esto significa que independientemente de la zona que estemos en el campo, metiendo los comandos con el stick derecho siempre van a funcionar, sea la posición del campo que lo tengamos, ¿vale? Así que os lo recomiendo muy encarecidamente a que lo tengáis todo en absoluto, para que así todo lo que os voy a enseñar aquí en el tutorial, pues vaya a salir a la primera, ¿vale? Bien, esto ya está explicado y ahora vamos a empezar con lo más fácil de todo, que son los movimientos de triple amenaza. Desde esta posición podemos hacer varios movimientos con el stick derecho y vamos a empezar con la finta de triple amenaza, que es simplemente estando aquí, cuando tenemos el balón sin botar, simplemente golpeamos el stick derecho hacia la derecha o a la izquierda y veis que puede hacer diferentes fintas, ¿vale? Eso está muy bien, sobre todo para los uno contra uno, para poder ir hacia un lado o hacia otro, ¿vale? La finta rápida la tenemos con un golpe con el stick derecho hacia adelante y haríamos esa finta rápida, ¿vale? Sería como una especie de amago que parece que vamos a entrar a canasta, lo podríamos hacer incluso así, de hacia la izquierda, hacia adelante y hacia detrás, ¿vale? Esa sería la finta rápida. Vamos con la finta de tiro, que la finta de tiro es stick derecho hacia abajo y fijaros ahí, parece que amaga el tiro, pero al final no termina de disparar. Esto es hacer una finta para que luego posteriormente podamos incluso lanzar el tiro, ¿vale? Cuando hagamos así el amago, luego volvemos a tirar, ¿vale? Esto es muy facilito y podemos hacer el amago de triple amenaza, que es manteniendo el botón R2, el stick derecho lo tenemos que pulsar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Veis? Ese sería el amago de triple. Voy a cascarme un triple, que me ha salido un verde, y mantenemos R2 y hacia la izquierda, y ahí tendríamos el amago de triple, ¿vale? Esto es bastante facilito de hacer, como veis, y podemos seguir haciendo movimientos desde la triple amenaza, como el step back, que es manteniendo el stick derecho, perdón, el R2 y el stick derecho, damos un golpe hacia atrás y hará el paso atrás o step back, como queráis llamarlo, ¿vale? Lo mantenemos ahí, R2, stick derecho hacia abajo y ya tendríamos el paso atrás, ¿vale? Es muy facilito de hacer, podemos hacer también el giro desde la triple amenaza, que es esta posición, y podemos hacer un camino con el stick derecho desde la izquierda hacia abajo a la derecha o al revés, desde la derecha pasando por debajo hasta la izquierda, ¿vale? Si lo hacemos de izquierda a derecha, ¿veis? Hace el giro hacia un lado, hacia el lado derecho, y si lo hacemos al revés, pues irá hacia el lado izquierdo, ¿vale? Estos movimientos están muy bien porque, ya os digo, salen súper rápidos, y podemos intentar hacerlo ahí, ¿veis? Y podemos ir hacia canasta, ¿vale? Estos giros son muy, pero que muy útiles, la verdad, y podemos hacer el size up personal de cada jugador que se mantiene el botón R2 y simplemente golpeamos el stick derecho hacia adelante y fijaros, hace una animación como que parece que se va a ir para un lado o para otro, empieza a hacer diferentes movimientos de crossover, por ejemplo, y cada jugador tiene su size up personal, ¿vale? Así que eso es simplemente que veáis las animaciones de cada uno, que algunas serán más sencillas, algunas serán más rápidas o más espectaculares, pero todo depende del control del balón, ¿vale? Vuelvo a repetir, el size up se hace con el R2, aquí, y pulsamos el stick derecho hacia adelante, y ya veréis como está haciendo el size up personal, en este caso, del de Kevin Durant, ¿vale? Esto es muy sencillo de hacer, como habéis visto, solo movimientos de triple amenaza, y ahora vamos a empezar a hacer los movimientos que se hacen botando la pelota. Podemos hacer el dribbling rítmico, el size up, básicamente, que es mover el stick derecho hacia adelante, que como veis, hace el dribbling rítmico, ¿veis? Es fácil, o sea, no hace esa animación y luego ya la podemos encadenar, porque en este momento a lo mejor hacemos R2 y se puede ir para aquel lado, ¿vale? Es muy sencillito de hacer, y también podemos hacer el dribbling rítmico cuando vamos andando hacia canasta, que pulsamos el stick derecho hacia adelante, y veis, hace otras animaciones distintas. No se tira tanto tiempo haciendo como el size up normal, pero fijaros, vamos hacia adelante, stick derecho, un leve golpe hacia adelante, y veis que hace el dribbling rítmico personal yendo hacia canasta, y este sería el básico, cuando no estamos tocando ningún botón más, salvo el stick derecho hacia adelante, y lo podemos hacer una vez más, yendo hacia adelante, y lo tendríamos ahí, ¿veis? Ese sería el que vamos haciendo el dribbling rítmico personal cuando vamos hacia canasta. El dentro-fuera, que esto es fácil de hacer, que es manteniendo el stick, perdón, el R2, y el stick derecho hacia adelante, ¿veis? Y eso sería el dentro-afuera. Igual, depende de cada jugador, el set de animaciones de cada jugador es totalmente distinto, así que, bueno, ya lo podéis ver, que es muy fácil, es simplemente manteniendo el R2, stick derecho hacia adelante, y ya estaría hecho, ¿vale? El amago, que el amago se hace pulsando el stick derecho, sin tocar nada más, hacia el lado donde está el balón, o sea, que si tenemos la pelota en el lado derecho, stick derecho hacia la derecha, y veis, estaríamos haciendo el amago, ¿vale? Ese sería el amago, muy facilito de hacer, y podemos hacer el amago de salida, que es básicamente manteniendo el botón R2, y botamos con el stick derecho hacia donde está la pelota, que en este caso tengo la pelota en la mano izquierda, pues R2 y stick derecho hacia la izquierda, ¿veis? Y ese sería el amago de salida, ¿vale? Que como veis tiene más recorrido que si hacemos el normal. Ese sería el normal, y el amago de salida, veis que se va todavía bastante más lejos. Es muy facilito de hacer, el cambio de dirección, el crossover, es moviendo el stick derecho hacia el lado contrario donde está la pelota, es decir, que si tengo la pelota en la mano derecha, pues tengo que pulsar el stick derecho hacia la izquierda. Ahora al revés, balón en la mano izquierda, pues el stick derecho hacia la derecha, ¿veis? Ese sería el cambio de dirección. Es muy facilito de hacer, que esto es muy básico, pero bueno, para empezar yo creo que está bastante bien. Y aquí, ojito, que se viene el cambio de dirección entre las piernas, que a diferencia de los años anteriores, que se tenía que hacer haciendo con unas diagonales hacia abajo, ahora tenemos que hacerlo manteniendo el stick derecho, perdón, el R2, que últimamente estoy diciendo mucho el stick derecho, el R2. Mantenemos el R2 y hay que pulsar stick derecho hacia el lado contrario donde tenemos la pelota. Es decir, que si tenemos la pelota en el lado izquierdo, pues habrá que pulsar el stick derecho hacia el lado contrario, a la derecha. Y ahora iría al revés. Mano donde está la pelota en el lado derecho, pues el stick derecho hacia la izquierda, ¿veis? Es un ligero cambio que, bueno, os vais a tener que habituar, porque yo la verdad que lo tenía bastante ya asumido después de unos años haciendo ese movimiento, pero bueno, simplemente manteniendo el botón R2 y ya como veis se hace el cambio de dirección de entre las piernas, ¿vale? Para que se pueda hacer ahí. Y podemos hacer el cambio de dirección a amago de salida, que es un movimiento que es similar a lo de los años anteriores, pero claro, hay que pulsar el botón R2 y tenemos que pulsar el stick derecho dos veces hacia el lado contrario donde está la pelota, ¿veis? Ese sería el cambio de dirección de amago de salida, ¿veis? Si hacemos el cambio de dirección básico, que es simplemente este, pero nos quedamos en ese movimiento. Si pulsamos el stick derecho en esta ocasión dos veces hacia la izquierda, porque tenemos la pelota en el lado derecho, veis que hará ese cambio de dirección a amago de salida. Ahora lo hacemos hacia la derecha y esto sería otra vez hacia la derecha y vamos a tenerlo ahí y hacia la izquierda sería ese, ¿vale? El cambio de dirección entre las piernas a amago de salida, pues habría que hacerlo básicamente igual, ¿veis? Eso sería ahí o lo podemos hacer ahí también que sería el amago de salida, ¿vale? Mantenemos el botón R2 que lo podemos pulsar dos veces hacia el lado donde está la pelota y lo podemos hacer pasándonos la pelota entre las piernas para hacer eso, ¿vale? El facilito de hacer, como veis, que lo podéis practicar, es simplemente, podemos hacerlo dos veces manteniendo siempre el botón R2, stick derecho hacia el lado donde está la pelota o hacia el lado contrario para que veáis que hace otras animaciones distintas, ¿vale? Ahí está, que sería bastante fácil de hacer. Son cosillas entre comillas nuevas, pero bueno, hay que dominarlas. Por la espalda, pulsar hacia atrás el stick derecho, que es así, como veis, es muy facilito de hacer. El step back, manteniendo el botón R2, pulsamos el stick derecho hacia atrás, como veis, el paso hacia atrás es muy facilito de hacer. Pasar la pelota entre las piernas de una forma constante se puede hacer, que es básicamente haciendo el botón R2 y podemos hacerlo así, ¿vale? Como veis, se puede hacer despacio, ahí está, lo podemos hacer cada vez más rápido, que bueno, cada vez más rápido, pues ya lo veis que hay que tener control, pero bueno, también se puede hacer de una forma muy rápida cuando mantenemos el botón R2, pasarse la pelota súper rápido, pero manteniendo la pelota en la misma mano, así por ejemplo. ¿Veis? Eso sería pasándose el balón entre las piernas, pero manteniendo el bote en la misma mano donde se ha empezado el movimiento, ¿vale? Como veis, es hacerlo izquierda-derecha rápido, en este caso, bueno, ahora no me va a salir. Izquierda-derecha rápido, no, ahora ese no me quiere salir ahora, ahí está, ¿veis? Izquierda-derecha rápido, ¿vale? Y en este caso sería derecha-izquierda, ahí estaría, ¿vale? Ahí está, genial, perfecto, ¿vale? Eso sería pasarse la pelota entre las piernas de una forma constante o rápidamente, para así decirlo, que lo podemos hacer como habéis visto, de así más o menos rápido, o como hemos dicho ahí, para mantener el bote ahí en el mismo sitio, ¿vale? Podemos hacer el giro, que el giro es como lo hemos hecho en Triple Amenaza, donde tenemos la pelota, pues, de derecha a izquierda, ahí básicamente, o hacerlo al revés, es decir, de derecha a izquierda, que como veis también hace el giro. Aquí es un poquito dependiendo ya de cómo queréis hacer el giro, si tenéis la pelota en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero bueno, el giro se puede hacer en cualquiera de las direcciones, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, ¿vale? Depende un poquito de cómo queréis hacerlo. Es muy fácil de hacer, como veis, ahí está, y otra vez más. Y podemos hacer el medio giro, que el medio giro es desde aquí abajo hasta arriba o desde aquí abajo hasta arriba, ¿vale? En vez de ir así, tendríamos que ir desde abajo, izquierda arriba o desde abajo, derecha arriba, ¿vale? Lo podemos hacer así, si tenemos la pelota en el lado derecho lo podemos hacer así para que sea el medio giro, y si tenemos la pelota en el lado izquierdo, pues hacemos esto y ya tendríamos el medio giro, ¿vale? Que luego después vamos a ver diferentes combinaciones. La parada rápida es un movimiento nuevo, ¿vale? Esto es simplemente yendo a canasta, pulsamos, mantenemos el stick, y luego con el botón L2 lo pulsamos un poquito y veis que hace esa parada rápida. Voy a volverme para atrás para que lo veáis mucho mejor. Desde aquí al principio vamos andando y pulsamos el L2, ¿veis? Hace esa paradiña, así, incluso se puede combinar porque una vez que hace la paradiña se puede ir hacia el lado izquierdo, por ejemplo, o combinar con otra serie de cosas. Está bien que experimentéis porque este movimiento es nuevo y está guay, porque podemos amagar, por ejemplo, a ver, ahora, ahí está, por ejemplo, ¿veis? Pulsamos L2 y ya lo tendríamos bastante facilito de hacer. Es simplemente yendo a canasta y podemos combinar con otras cosillas, ¿vale? Una vez más hacemos la parada ahí, que es simplemente un toquecito, ¿veis? Y haría ahí la parada, ¿vale? Es muy fácil de hacer y hay otro movimiento nuevo que, bueno, no es un dribbling propiamente dicho, pero sí que se pueden usar las habilidades del cuerpo, que es cuando tenemos a un defensor por la parte de atrás, mantenemos el botón L2 y lo que haremos será proteger la pelota, ¿vale? Si viene un rival por la parte de atrás, mantenemos el L2 y, aunque esta sea la postura del poste, lo que haríamos sería proteger la pelota si tenemos un rival detrás, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, pues si lo queréis usar, que bueno, ya en el tutorial de defensa también os voy a enseñar ese movimiento. Bien, estos son los movimientos para mí de nivel principiante y ahora os voy a enseñar los que para mí son de movimiento nivel intermedio. Vamos a empezar con el medio giro con paso atrás, que es básicamente combinar el medio giro con un step back, es hacer el medio giro y cuando estemos ahí a la animación, ahí está, ¿vale? Ese sería el medio giro con step back. Lo hacemos una vez más y ahí lo tendríamos, ¿vale? Dependiendo de lo bien que hagamos o no, pues la animación va a salir mejor o peor, pero como veis podéis ir practicando, ahí está, por ejemplo, esa animación cuando sale así quedase como especie de saltillo, es todavía mejor porque nos va a dar todavía más espacio, ¿vale? Ahí no estaría mal, pero bueno, se podría hacer mejor, ¿veis? Esa animación no termina de ser del todo buena, pero lo podremos seguir practicando y es una forma que también depende un poquito del jugador, del control de balón que tenga y se tiene rompe tobillos, ¿vale? Pero eso sería el medio giro con paso atrás. El movimiento clásico de Jamal Crawford, que ahora como se cambia lo de pasarse la pelota entre las piernas es distinto, en este caso habría que hacer botón R2, stick derecho hacia el lado contrario de la pelota, soltamos y ahí lo tendríamos, ¿vale? Soltamos el botón R2 en el momento en el que terminamos de hacer el primer movimiento, ¿vale? Para que luego hagamos eso, ¿vale? Nos lo pasamos pulsando obviamente, el segundo movimiento sería soltar el R2 y pulsamos el stick derecho hacia abajo. Ahí tendríamos el movimiento de Jamal Crawford, que obviamente este es otro movimiento que dependiendo del control de balón del jugador y del set de animaciones, pues podrá hacer la animación de una forma más chula o que pueda dejar al rival sentado, ¿vale? Y ese sería el movimiento de Jamal Crawford, que lo podemos hacer si lo queremos hacer más espectacular. Podemos ir ahí o básicamente podemos hacer esto para irnos a ese lado. Vamos, que ya lo veis que es facilito de hacer. Ahí está, ¿vale? Y eso sería por ejemplo si queremos ir hacia el lado contrario. Bueno, podemos ir haciendo el dentro-fuera, que el dentro-fuera lo podemos hacer también en carrera, que es básicamente yendo hacia la derecha y podemos pulsar el stick derecho hacia adelante cuando vamos en carrera, que obviamente hay que mantener el botón L2 y podríamos hacer el dentro-afuera, ¿vale? Podemos hacerlo ahí, ese sería el dentro-fuera, como veis es fácil y lo podemos combinar con otros movimientos, por ejemplo, como el dentro-fuera haciendo el paso atrás, que es básicamente hacemos el dentro-fuera, pero cuando lo tenemos combinamos con el movimiento de pase por detrás, ¿vale? Incluso podemos hacer ese movimiento de tocar dos veces por la parte de atrás, que eso ahora también os lo voy a enseñar. Vamos hacia adelante y tenemos el dentro-fuera, ahí no me ha terminado de salir bien del todo y ahí está, ¿vale? Ese sería el dentro-fuera con pase por detrás. Os he enseñado antes el pase por detrás de la espalda, ahí, pero lo podemos combinar pulsando dos veces el stick derecho hacia atrás. Como veis, lo podríamos hacer ahí también, ahí está, dependiendo igual una vez más de la calidad del jugador, de control de la pelota y de sus animaciones, pues lo podrá hacer más rápido, más lento, depende un poquillo de ello, ¿vale? Pero simplemente dos veces hacia atrás y ya tendríamos ese movimiento, ¿vale? Podemos hacer también la salida hacia donde está el balón con el pase por detrás, que es básicamente manteniendo el botón R2 dos veces con el stick derecho hacia donde está el balón y luego el pase por detrás, ¿vale? Sería algo así. Ahí veis como la animación no termina de salir bien del todo, pero si lo practicamos también cuando hacemos esto, ahí es cuando sale la animación verdadera, ¿vale? Es un poquitín complicado porque igual sigue dependiendo del control, pero lo vuelvo a repetir, es botón R2 hacia el lado donde está la pelota dos veces y pulsamos hacia atrás para que haga la animación, ¿veis? Ahí sería la animación perfecta, lo podemos hacer una vez más y ahí está, ¿vale? Ese sería la salida hacia donde está la pelota con el pase por detrás y eso lo podemos hacer con el lado derecho que como veis no ha salido bien la animación y ahí es cuando sale perfecta, ¿vale? Queda bien cuando se logra hacer, es un poquitín más complicado, pero es un movimiento que está bastante guay y se puede hacer igual que en vez de haciéndolo donde está la pelota, pues haciéndolo al lado contrario y a ver si lo hago ahora, ahí veis que sale la animación mala, pero se podría hacer mejor, ¿vale? Lo voy a intentar a ver si deja hacer el... Ahí está, ¿veis? Y ese sería una vez más la animación perfecta de si queremos hacer la salida hacia donde no está la pelota, ¿vale? Lo vuelvo a intentar una vez más, ahí es cuando se hace mal porque se ha hecho demasiado pronto, habría que esperar en el timing ajustado, a ver si sale ahora, ahí casi, ¿vale? Es cuando no sale bien y esa sería la buena animación, ¿vale? Requiere un poquito de práctica como veis, pero bueno, yo os enseño los fundamentos para que lo podáis ir practicando poquito a poquito porque ya os digo que estos movimientos ya son de nivel de intermedio y requieren un poquito más de práctica, ¿vale? Podemos hacer también el doble cambio de dirección que es un movimiento que se mantiene de estos años atrás, que es yendo hacia canasta, pues tenemos que hacer un movimiento rápido del stick de izquierda a derecha en el caso de que ahora mismo tengamos la pelota en el lado derecho, ¿vale? Vamos a hacerlo como... Bueno, ahí casi sale. Ahí está, ¿vale? Ese sería el doble cambio de dirección que nos pasamos la pelota por las manos. Lo voy a intentar desde aquí otra vez para que lo veáis mejor. ¿Valón en la mano izquierda? Derecha a izquierda, ¿vale? ¿Pelota en la mano derecha? Pues izquierda a derecha. Ahí lo tendríais, ¿vale? Ese sería el doble cambio de dirección y también nos podemos pasar el balón por detrás en movimiento, que bueno, el balón por detrás en movimiento ya sabéis que es bastante fácil de hacer, que simplemente yendo a canasta, pulsamos el botón hacia atrás, como veis, y esto ya sería muy fácil. Un movimiento súper útil en cualquier parte del juego, ya sea en el parque o en el My Team, en cualquier lado funciona muy bien. Bien, podemos ir hacia adelante también y combinando de una forma discontinua, que esto pierde mucha energía, pero bueno, también se puede hacer, como veis, y también se puede hacer de una forma más rápida. Podemos ir hacia canasta y en vez de hacerlo de una forma discontinua, podemos pulsar dos veces hacia atrás y como veis, hace el movimiento. ¿Veis? Es muy fácil de hacer o lo podemos hacer de forma discontinua, que sería de esa manera, ¿vale? Voy a repetirlo una vez más para que volvamos aquí desde el principio. Esto sería de forma discontinua, pasándose la pelota por la espalda, ahí casi me sale, eso sería de forma discontinua y de forma rápida sería eso de ahí. Como veis, es bastante facilito de hacer y ahora nos toca pasar el balón por detrás, bueno, el balón por detrás, pero también con un cambio de dirección, ¿vale? Es simplemente, vamos hacia adelante, pulsamos el stick derecho hacia el lado contrario de la pelota y vamos hacia atrás, que es un movimiento que a mí personalmente me flipa y sobre todo en el parque, yo creo que en el blacktop también funciona muy bien. Vamos hacia adelante, stick derecho hacia la izquierda y luego hacia atrás. En este caso, bueno, ahora vaya por Dios, no me va a terminar de salir, vamos a volver otra vez al principio. Venga, hacia adelante, stick derecho, bueno, casi, a ver, ahora, perfecto, ahora, madre mía, y es un movimiento que me sale casi siempre y ahora parece que no me va a salir. Venga, lo vamos a volver a intentar una vez más. Vamos hacia adelante, stick derecho hacia la izquierda y hacia abajo en este caso y luego ahí, ¿veis? Ahora ya cuando se coge un poquito de práctica ya se termina de salir, ¿vale? Ese sería el cambio de dirección con un pase por la espalda y también podemos aprender para acabar dos movimientos más, que es el cambio de dirección drástica, que eso es cuando estamos corriendo, por ejemplo, que en el blacktop se puede hacer, cuando estamos corriendo en esta dirección, podemos pulsar el stick derecho hacia el lado contrario y haría el cambio de dirección de forma drástica, ¿vale? Que eso es, básicamente, vamos hacia el lado izquierdo, pues el stick derecho hacia la derecha y sería el cambio de dirección de forma drástica, ¿vale? Igual, depende un poco del jugador, de las características del jugador, pues hará la animación de una forma u otra, ¿vale? Vamos por aquí y se haría el cambio ahí, ¿vale? Esa sería la animación buena, porque esa no termina de ser del todo buena, que simplemente esa es también la buena, ¿vale? Ya lo vais a ir viendo, que simplemente esto es fácil, o sea, vais a la línea de fondo y pulsáis el stick derecho al lado contrario al que os estéis dirigiendo, como veis, y hay algunas veces que la animación va a salir mejor y otras veces peor, que también ya dependerá un poquito del jugador, de lo cansado que esté, pero bueno, veis que la animación, en este caso ahora no me está saliendo del todo bien, porque sale como lenta, ahí esa sería la buena, ¿vale? Y esa también sería la buena, como veis, es un poquito de practicar, igual depende mucho del control del balón del jugador y ese sería el cambio de dirección drástica y podemos hacer el paso atrás con pase con drop step, ¿vale? Que es básicamente hacer un step back con el pase por detrás, ¿vale? Que es simplemente botón R2, step back y pulsamos el stick derecho hacia atrás, ¿vale? Stick derecho ahí, bueno, igual pasa un poco que tenéis que coger el puntito de la animación porque no termina de salir cuando lo hacéis del todo tan pronto, tiene que saltar un poquito el jugador y ahí está, ¿vale? Si lo hacéis muy rápido, como lo estaba yo haciendo al principio, la animación no termina de salir bien. Es stick derecho, es básicamente el R2 y el stick derecho hacia atrás para hacer el step back y luego combinarlo con un pase por detrás. Esperamos un poquito la animación y ahí está, ¿veis? Y ya saldría perfecto, porque cuando lo hacemos muy rápido hace la animación que no termina de salir bien, pero si nos esperamos un poquito a que casi toque el suelo ya es cuando podemos hacer la animación perfecta, ¿vale? Igual, depende mucho del set de animaciones de cada jugador, del control de la pelota que tenga cada uno, así que es cuestión de que practiquéis porque yo estoy por ejemplo con Durant, que ahora mismo pues tiene un 86 de control de valor, pero los hay bastante mejores que él. Así que nada, pues ya lo veis que estos serían los movimientos de nivel intermedio y ya hemos aprendido también los movimientos básicos, así que nos queda por aprender los movimientos más difíciles que son los momentum que irán en el siguiente video tutorial de driblings y también aprenderemos los movimientos del parque como os he comentado al principio, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este video, si es así ya sabéis, dejad un like bien grande que se agradece un montón, suscribiros al canal que no cuesta nada, también me podéis seguir en Twitter y en Instagram que suelo colgar ahí cosillas del juego y darle a la campanita que os aparece al lado del avatar para que no os perdáis ninguna novedad que ocurra en este canal, nos vemos en el próximo.